Bueno, vamos a comenzar otra ficha que se llama Comprender y presentar un texto. El texto se llama Proyecto Akbar. La hora son las 10 menos cuarto. Sonia y Selena se sientan juntas para empezar a organizar el trabajo. Como sois dos y los otros grupos son de tres personas, os presento a un nuevo compañero. La jefa viene con Rodri, que sonríe a las chicas. El chico es realmente guapo. Rodri, son Sonia y Selena, tus compañeras de Proyecto. Rodri saluda con la cabeza. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Y cómo va el Proyecto? Pues ahora estamos comenzando todas las negociaciones con Emin Capital. Quieren transformarla en un hotel de lujo. Bueno, vamos a comenzar a presentar. Y vamos a decir... Es un texto. Vamos a decir, es un texto. Que se llama Proyecto Akbar. Es un texto. Que se llama Proyecto Akbar. El título. Es Proyecto Akbar. Están, vamos a decir entonces, los personajes. Los personajes. Los personajes. Están en. Barcelona. En España, más precisamente en Barcelona. Y están en un despacho. En un despacho. ¿De acuerdo? Vamos a decir, ¿cómo se llaman los personajes? ¿Cuántos personajes hay? Hay cuatro personajes. Se llaman. ¿Qué son? Podemos decir, se llaman Sonia y Selena. Y también el chico se llama Rodri. Son dos chicas. Sonia y Selena. Otra chica que es la jefa. Y otro chico que es un... Que se llama Rodri. ¿De acuerdo? Están en Barcelona. Ahí ya hemos dicho cuatro personajes. Entonces, tienen un trabajo. Tienen un trabajo. Tienen un trabajo. Y no sé cuál es el trabajo. Podemos decir entonces. No sé cuál es el trabajo. Podemos imaginar que son arquitectos, por ejemplo. No sé cuál es el trabajo. Vamos a poner aquí cuál. Sería aquel. No sé cuál es el trabajo. Y podemos imaginar que... Vamos a poner aquí también. No sé. Lo hemos puesto también a otra ficha. No sé cuál es el trabajo. Podemos imaginar que son arquitectos. O diseñadores. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer una cosa importante. Es... Están trabajando. Vamos a decir, están trabajando. Son un trabajo. En un proyecto. Están trabajando en un proyecto. Están trabajando en un proyecto. Y ahora una cosa importante es... Tienen que... Y... Ilduaf. Ilduaf. Tenemos dos posibilidades de obligación en español. Ilfo hay que. Ilfo de javallé. Hay que trabajar. Y... Ilduaf de javallé. Tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Y tienen que preparar un proyecto de... Sobre. Sobre la... Sobre. Vamos a poner en español. Sería sobre sesión. Sobre la torre Agbar de Barcelona. Tienen que hacer un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces. Tienen que hacer un proyecto. Hay que hacer un proyecto sobre la torre Agbar. ¿Vale? Y... Tienen que trabajar. Tienen que trabajar juntos. Juntos se... Ensamble. ¿De acuerdo? Tienen que trabajar. Puede ser juntos. En masculino. O juntas. En femenino. Porque son chicas. Tienen que trabajar juntos. Hay que trabajar en un proyecto. Dicen que... Dicen que... Vamos a poner... Dice que... Vamos a decir la jefa. Dice que hay un chico que se llama Rodri. Y que es un chico que va a trabajar... Va a trabajar con Sonia y Selena. Lo que llama la atención... Lo que me llama la atención es que Sonia y Selena piensan que este chico es guapo. Dicen que es guapo. ¿De acuerdo? Vamos a decir... Sonia y Selena dicen que este chico... Lo que me llama la atención es que Sonia y Selena dicen que este chico es realmente guapo. Es muy guapo. ¿De acuerdo? Lo sabemos porque dicen la frase. El chico es realmente guapo. ¿De acuerdo? Vamos a decir también... Van a hacer... Vamos a decir... Van a hacer... Un proyecto... Vamos a decir... Vamos a decir... Van a hacer un proyecto. Y es un proyecto de la Torre Ajbar. ¿De acuerdo? La Torre Ajbar. Lo sabemos porque el título es Proyecto Ajbar. Es un proyecto sobre la Torre Ajbar de Barcelona. Y podemos imaginar que quieren transformarla en un hotel de lujo. Quieren transformar la Torre Ajbar en... Quieren transformar la Torre Ajbar en un hotel de lujo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un montaje de la Torre Ajbar transformada en un hotel. Y vamos a inventar el título del hotel. ¿Cuál es el título del hotel? Lo vamos a dibujar. Vamos a imaginar fotografías. O hacer un... Un fotomontaje, por ejemplo. O vamos a escenificar el último diálogo. Que pueden pensar... ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Por ejemplo, pueden decir... Aspectos positivos. ¿Está de acuerdo? Estupendo. Me gusta. Me parece genial. Me parece que es estupendo. Me parece que el proyecto es genial. O me parece que este proyecto no me gusta. No me gusta nada. ¿De acuerdo? Al final podemos decir... Me parece que el proyecto me gusta mucho. Es genial. O me parece que el proyecto no me gusta nada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?